Hoy, 12 de marzo de 2021, en el Festival de Cine de Miami, se va a estrenar la película Plantados, de nuestro amigo, el director de cine, Lilo Vilaplana. Plantados es una película basada en hechos reales. Plantados se va a estrenar también hoy en varios sitios en Cuba, y acá en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, vamos a estar viendo los amigos, los artistas, los hermanos que aquí se encuentran durante las próximas dos horas esta película que nos toca muy de cerca. Lilo Vilaplana, con este film, quiso rendirle tributo al presidio político cubano, a los prisioneros políticos plantados y a los que aún hoy continúan plantados en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el fin de la tiranía, en la lucha por una Cuba con todos y para el bien de todos, como quiso el apóstol de nuestra independencia y por la que muchos cubanos vienen dando lo mejor de sí. Vamos a comenzar con plantados. Daniel, ruédame la película, pero espérate un momento para que podamos sincronizar el audio. Estamos a oscuras ya porque vamos a empezar a robar este filme, muy esperado por muchos cubanos. Así que Daniel, al conteo de tres echamos a andar el audio. Vamos a ver, uno, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.